Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, Porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, Sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, Disílabas extrañas, Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta, No dejes que tus labios lleven mis once letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio, No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto, Desde la oscura tierra vendría por tu voz, No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre, Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre.